Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Mingo Vázquez y quiero ser su presidente municipal. Estamos aquí en San Lorenzo Nuevo, en la falda del Cerro El Chivari, en donde hemos venido recorriendo parte de esa sindicatura de Liguera de Zaragoza, escuchando las inquietudes de los amigos, sus reclamos y todas las inquietudes que han venido expresando con la situación que estamos viviendo en esa sindicatura. Están muy dolidos, muy molestos con esos gobiernos municipales que no los han querido entender ni atender tampoco. Nosotros vamos por un gobierno municipal, sí sensible, sí con la sociedad y nosotros sí les vamos a cumplir. Vamos a atender esta problemática social de la sindicatura de Liguera de Zaragoza.